¡Hola! ¿Cómo estás? Mi nombre es Polina y bienvenido a mi canal de uñas. En este vídeo, como pudieran leer el título, les voy a mostrar la segunda parte de mi rincón, donde estoy haciendo las uñitas y grabando los vídeos. Lo primero que pueden ver es la pared donde hay certificados junto con mi nombre Sweet Nails. Las letras me salieron bien baratas, creo que una letra me costó menos de 50 céntimos, así que ya tienes una idea para decorar. Ahora les estoy mostrando mi último certificado de la manicura rusa y seguimos con la otra pared donde tengo fotos de mi Instagram, obviamente son mis trabajos. Me acuerdo hace 3 años, era muy de moda hacer este tipo de decoración. La verdad lo veo muy creativo y todavía no tengo ganas de quitarlo. Seguimos con el mueble más grande de todo lo que yo tengo. Por encima tengo también una decoración con flores, agua para mí y para mis modelos de uñas. Café por supuesto, yo tomo bastante café, si tú eres igual escribe en los comentarios y no puede faltar el dulce. Seguimos con mi mesa y todo lo que hay en ella. La mesa es de Ikea, aquí está el extractor. Te voy a dejar en la cajita de información el vídeo sobre él. El extractor está dentro de mi mesa, bueno de eso hablo en el otro vídeo. Aquí pueden ver un apoyador de manos. No he pedido en ninguna página ese apoyador de manos, sino que me lo han hecho a mano. Y muchas gracias porque la verdad salvó mi espalda, tenía mucho mucho dolor sin ella. Aquí pueden ver el reloj, es de Ikea. Me encanta porque es muy sencillo y lo que más me gusta es que cambia de color cada vez que lo giras. Y tienes ahí todo lo que necesites. A mi mano derecha, porque soy diestra, tengo mi torno y la lámpara. Mi torno es de la marca Brill Drill. Por cierto, tengo un vídeo en mi Instagram. También te dejaré este vídeo en la cajita de información. Tengo mi lámpara de AliExpress. Si quieres comprar una igual, porque la verdad me encanta, me encanta esa lámpara. Es muy buena y bien barata. También te voy a dejar el vídeo en la cajita de información. Vimos con mi mueble más pequeñito, donde guardo todas cosas pequeñas como decoración, esmaltes, base y etc. Aquí está mi purpurina que nunca debe faltar. Yo lo compré en la tienda Ricky. Sé que en Canarias hay esa cadena de tiendas, pero en otros lugares no sé si lo venden. Aquí tengo mis piedritas. Voy a decir en este vídeo muchas veces aquí, porque no sé cómo expresarme mejor. Bueno, espero que no les moleste mucho. Vale, seguimos viendo lo que yo tengo. Tengo muchos potecitos con acrílico, purpurina, spider gel. Por cierto, con acrílico yo no trabajo porque soy alérgica. Solamente utilizo para decoraciones. Hay muchas purpurinas y decoraciones que todavía no he utilizado, pero seguramente llegará la hora de utilizarlos. En mi otro cajón hay cosas muy necesarias, como los guantes para limpiar. Sí, utilizo diferentes guantes para limpiar. También tengo mascarillas y mucho, la verdad. Gracias a Dios que compré tantas cajas, que ahora estoy tranquila. Y por supuesto, toallitas sin pelusas, palitos de naranja que nunca deben faltar y toallitas húmedas para limpiar la mesa. En este cajón están todas mis bases para diferentes uñas, bueno, tipos de uñas. También tengo muchos tops de diferentes marcas y tengo primer, nail fresher, acrygel, gel y acrílico que no utilizo. Ya saben, muchos productos yo compro en Rusia, por eso compro bastante para después tener con qué trabajar. Y lo que he enseñado antes era la base y el top de la marca 1. Aquí está el top, que es mi favorito, mi favorito, favorito. No lo cambio por nada. Aquí está mi eco base de la marca Mystique, que seguramente han visto. Es mi otro recambio del top sin capa pegajosa. Y también tengo el top mate de la marca Vogue, que también me gusta muchísimo. Primer de Nail Club, que utilizo mucho últimamente. Si me van a preguntar dónde comprar todos esos materiales, chicas y chicos, por ejemplo, la marca Oxy sí la pueden comprar en una tienda llamada Deluxe Nail Boutique. Y venden la marca Kodi, Comilfo, Oxy. Pero los otros productos que pueden ver en este video he comprado en Rusia. Así que no me pregunten, porfa. Ahora les voy mostrando las marcas que utilizo para preparar la uña como primer sin ácido y nail fresher, que es el prep. Aquí están mis otros bases. Esa base es de Arnel. Me gusta mucho esta base y la compré en Rusia. Kodi la compré en Rusia también, pero se vende en Deluxe Nail Boutique. Y aquí está el cover base. Tengo dos de marca Kodi, que es Natural Beige, Ice Pink. Y los otros que yo tengo es de la marca Mystique, que estoy mostrando ahora. La base favorita, por eso tengo dos palitos para cuando cortan a su cliente, que casi nunca utilizo. Después tengo aquí las formas de la marca Andrea, unas formas chinas. No sé, ni me acuerdo dónde las compré. Y aquí tengo el cajón con el Acry Gel, gel. Con algunos productos que no utilizo, que es de Crystal Nails, como primer con ácido. Aquí está el aceite para mis utensilios metálicos, porque es muy importante. Algunos otros productos que ya se me están acabando y lo que utilizo con los tips. Aquí está más, más, más de Acry Gel. Yo creo que tengo el Acry Gel para dos años trabajar. Como pueden ver atrás, también tengo el Acry Gel. Yo soy un fan de Acry Gel. Si se podía hacer todo de Acry Gel, lo haría. Aquí tengo un pegamento que tiene no sé cuántos años para pegar los tips, que nunca lo he pegado. Aquí tengo el acrílico, que tampoco utilizo. Aquí guardo todos mis pinceles. Y si quieres saber cómo se deben guardar los pinceles, te voy a dejar el vídeo en la cajita de información. Les presento mi último cajón, que creo que pronto se rompe. Este cajón utilizo muchísimo porque dentro hay cosas como cepillos, que siempre necesitamos palitos de naranja, limas, los buff. Si me van a preguntar que todo eso es desechable y después tiro a la basura, cuando trabajo con las limas, los guardo en un paquete zip. Y lo utilizo hasta cinco veces con mi cliente, pero solamente con ella. Los cepillos los desinfecto, no puedo esterilizar porque si no se derrite. Y lo demás sí tiro a la basura. Por encima tengo lo que más utilizo, que por cierto en un de los vídeos también enseñé mi zona de pedicura. Que también voy a dejar en mi cajita de información. Tendrán que ver todos esos vídeos. Bueno, tenemos tiempo. También pueden ver una caja donde pongo todos los líquidos como cleanser, spray que utilizo antes de ponerme los guantes. Tengo otros sprays, pero de la marca Andrea para mis clientas, crema de manos, acetona, alcohol y remedor de cutículas. Y aquí tengo mi angelito que me ha regalado mi hermanita de Rusia, que siempre lo tengo conmigo. Es mi angelito que me cuida y que me ayuda en mi trabajo. También tengo un vasito donde guardo las pinzas para el poligel y alicates para quitar las piedritas. Atrás tengo líquidos más importante que es cleanser y acetona. También tengo quita pelusas porque tengo cuatro gatos en mi casa. Tengo el tónico para las manos que siempre pongo después de realizar el trabajo. Y aquí está un líquido que antes no estaba ahí, pero lo puse para desinfectar mi zona de trabajo. También tengo alguna decoración y no pueden faltar las toallitas húmedas. Por último les voy a enseñar mi armario, bueno, mueble, pero mi sobrina dice que es un gavetón. Bueno, y ya que vino mi sobrina a escucharme poner la voz, voy a pasarle el micrófono para que siga este vídeo. Estas son toallitas desechables, unas limas, alcohol, una mascarilla, una lámpara rosada, el suelo de una lámpara creo. La lámpara ya la dije, una bolsa, que no sé qué tiene dentro. Una gara de teléfono, también un estuche, una agenda, unas cosas que tiene folios, que es como un cuaderno. Ahora seguiré yo, vamos a abrir otra gaveta donde tengo cuatro cajas de Ikea. Ahí tengo muchas decoraciones y materiales que no suelo utilizar tanto. En el anterior vídeo, es decir, en la parte 1, enseño a detalle lo que tengo en esos cajones. Así que, si quieres saber, puedes pasar a mi otro vídeo y ver cómo estoy ordenando todos mis productos. Esta es mi cajita de vídeos para Instagram. Tengo ahí mis cámaras y unos tips para grabar. También guardo ahí mis tips para enseñar a mis modelos los colores, decoraciones y muchas cosas más. Mis fresas, que todavía no he utilizado, lo tengo por si acaso. Sí, tengo muchas fresas, pero como ya saben, como es muy complicado conseguir algo donde yo estoy, pues tengo más de lo normal. Tengo álbum de pegatinas, buff y cepillos. Aquí está el recambio de quitapelusas, que también, por cierto, utilizo al ser pegajoso, utilizo en el stamping. Tengo una cajita para las fresas, que bueno, ahí casi no tengo nada de fresas, las tengo guardadas en otro lugar. Y aquí tengo una alfombra de silicona para practicar. Aquí está la caja donde yo guardo las cosas, que nunca suelo utilizar. Bueno, lo tengo ahí por tener, si se puede decir así. En la otra caja también tengo material, por ejemplo, aquí pueden ver fresas que son chinas, no son de buena calidad. Las tengo para enseñar a mis chicas que no tienen buena calidad y que sí hay diferencia entre las fresas. Y vamos por la otra gaveta. En esta gaveta hago mucho desastre, como podían ver en el vídeo anterior. Tengo una cajita de Ikea, de esta forma, que se puede agarrar con las manos. Y dentro de ella tengo unos gorros, tengo guantes y mascarillas. Tengo el algodón cortado para quitar las uñas con acetona, que casi nunca suelo hacer. Aquí tengo para apuntar alguna cosa importante. Y en el anterior vídeo muchos de ustedes me han dicho que no es opi. Chicas, yo lo sé que no es opi, es algo obvio, porque opi no he publicado esos aceites en su línea. Así que, que me escribe que es una imitación y que no es de verdad. Yo lo sé, muchas gracias. Antes de comprar ese aceite lo he probado yo y he visto los ingredientes, así que me gustaron. Y por eso lo tengo. Tengo un antiséptico de manos, las limas que ya enseñé. Y aquí tengo otro que también suelo utilizar antes de ponerme los guantes. Tengo aquí un calendario para apuntar. Y bueno, es todo por hoy. Espero que te haya gustado este vídeo. Y si es así, suscríbete, activa la campanita. Y no olvides de mi Instagram. Por cierto, ahí publico muchas cosas interesantes. Si tienes alguna duda, escríbeme en los comentarios, que sin falta te voy a contestar. Te deseo mucha suerte. Un beso y nos vemos en el próximo. Chao.